Sandra, joven psicóloga, sufre un accidente de tráfico que trunca su trayectoria vital y provoca una serie de trastornos consecuencia del daño cerebral sobrevenido. Trastornos inéditos que originarán las desgarradoras vivencias de su familia y allegados que asistirán desconcertados a todo el proceso pero siempre sin perder la esperanza. Ya la venta en www.editorialcirculorrojo.com